Yo quisiera saber, cuando vamos a entender, que la adoración no es un estilo de música, la adoración es un estilo de vida. Le metimos un par de reggae pa' animar el ambiente, y ahora vamos pa' lo mío que afilado tengo el diente. Así que siéntate en la mesa pa' que comas conmigo, mientras le enseñamos al mundo que el hip hop no se ha perdido. En lo secural andan en viajes de perreo, en el ambiente de nosotros el reggaetón aparenta estar primero. ¿Y qué tiene que ver eso? Y eso es muy bueno, que de esa manera alabemos la música, es el idioma que entiende el mundo entero. Por eso decimos reggae pa' los que querían reggae, pa' el que me pidió hip hop, oye aguántate aquí tienes. Esto es letra neta, no te traigo tontería, vengo a hablarte la verdad, la que salvará tu vida. La traigo sin palitos tibios, sin azúcar por encima, sin vocabulario lindo aparentando estarla arriba. Porque si es blanco, es blanco socio, no puedes ser negro, no disfraces la palabra, cuenta de tu empeño. Buscando la aceptación, dicen lo que quiere la gente, pero ten cuidado, estás entrando en aguas calientes. La corazón si es un estilo, es un estilo de vida, solo me venga a criticar porque mi música es movida. ¿Qué te importa si es en rap o es en reggae? Lo que te debe importar es adorar a las reyes de reyes. Salgan del viaje, vamos a adorarle. Voy a explicarte lo que significa montaera, voy a sacarte de tu error socio, no en ti ya era. Te des cuenta, en esto llevo mucho tiempo, como el pueblo de Egipto caminando por el desierto. Por fin, llegué a la tierra prometida y aunque miles de gigantes atentaron contra mi vida. Segunda vez con una piedra, mató al gigante. Yo con letras y las palabras salí adelante, pues me mantuve firme. En una fe de proeza, delante de mis enemigos, Dios preparará la mesa. Y si estás escuchando el disco, no serás igual. Pues cuando hablo montaera, montaera espiritual. Y ni lo pienses, que con esto me estoy gloriando. Estoy enviado a servir y no pa' estar mandando. Porque el orgullo es algo malo y destruye tu vida. Más la humildad, eso es de Cristo, es la mejor movida. La adoración, si es un estilo, es un estilo de vida. Solo me brinca a criticar porque mi música es movida. ¿Qué te importa si es en rap o es en reggae? Lo que te deben portar es adorar al rey de reyes. La adoración, si es un estilo, es un estilo de vida. Solo me brinca a criticar porque mi música es movida. ¿Qué te importa si es en rap o es en reggae? Lo que te deben portar es adorar al rey de reyes. Espero que hayan entendido